Producciones del Mondón presenta, por un puñado de juegos, una tortura retro con Raúl Mondón de Punisher. Ha pasado aquí, dispositivo. Hola, no sé por qué se me había desconfigurado el este. Bueno, venga, buenas noches, bienvenidos todos a una edición más de... ¡Por un puñado de juegos! Welcome a este tercer, no, cuarto, ya no sé, quinto programa creo, en total, entre cortes de luz, empalmes, bla, 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 que le hacemos a US Gold. Y último, último, ¿por qué? ¿Por qué este programa? Yo ya había prácticamente cerrado este tema de US Gold y luego me he dado cuenta que, bueno, que tuvieron una etapa en consolas, si bien no tan prolífica, porque a finales, mediados de los 90, se fusionaron con Core y Domark y Crystal Dynamics hicieron eso llamado Eidos, bueno, pero antes de eso, aún sacaron algún que otro juego bastante decente. Y a esos, a esos juegos, está dedicado este programa como para que tengan un pequeño margen de redención, ¿verdad? de no todo es bodrio en la vida de US Gold. Así que, bueno, pues nada, eh... ¿Finalmente se me escucha, Chesaed? Hola, hola, hola... Bueno, pues, eh... Sí, sí, ok. Bueno, pues lo dicho, el programa de hoy, US Gold, parte 4, o whatever. Aquí tenemos, he movido un poquitito el layout. Vamos a ver qué tal se ve esto en la retransmisión. Bueno, vamos allá con el primer juego, los primeros juegos de US Gold, entraron un poquito de tapadillo, porque eran conversiones de otras cosas, y fueron en el 90 en Master System. Hay que destacar que, por alguna extraña razón, la producción de US Gold, en la época de las consolas de 8 bits, estuvo única y exclusivamente dedicada a las consolas de SEGA. En 16, prácticamente también alguno que otro salió para Super Nintendo, pero vaya, parece que siempre le gustó más las consolas de SEGA. Tanto es así, que yo recuerdo, en mi época de SEGA, al propio Geoff Brown, que era el director general, viniendo a presentar los juegos. O sea, a ese nivel estábamos. Yo no sé si eso era buena, mala señal, de que ya estaban muy en la lona, y bueno, y tenía que vender como fueran las cosas. No sé. Bueno, vamos a por primero 3, 4, los primeros 4 juegos se lanzaron en 1990, para Master System, y yo ni siquiera estaba en SEGA aún, cuando eso... Vamos allá. Juegos harto conocidos por todos. El primero. ¡El gauler! No, no está descentrado. Es así. Bueno, en la pantalla la podemos subir un poco más. Ahí. Ahí está bien, y la voy a fijar, para que no se me... te desmadre. Es una conversión bastante decente, ya veréis. ¡Y increíblemente es de Tiertex! ¿Podéis creerlo? ¡Bien! 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 Elfo ¡Buenas Alberto! ¿Qué tal? Veremos si tiene más digitalizaciones que el inicial Aparentemente no tiene más O sea, va a ser más dinámico esto Oye, pues Está muy bien Suave, rápida ¡Ujú! Ahí vienen los sprites ¡A por mí! A mí que me gusta meterme en los berenjenales ya de la primera pantalla ¡Hueo! Este nivel es divertido ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Muerto estoy! Bueno, Gaulet en todo su esplendor ¿Bien? Bastante decente Vámonos con el segundo ¡Hola, Fersidius! ¿Qué tal? Que era nada más y nada menos que una conversión de un clasicazo de la época del Comodoro 64 y que, bueno se quedó con la licencia US Gold ¡Oh cielos! ¿Cuántos chats tengo yo aquí? Eh, qué música más chula Esperad ¡Ah! Hay un chat que me sobra a ver a ver quiero dejar es que este no es este era otra cosa este era otra cosa copio el código me colé con el código a lo mejor bueno luego veo lo voy a ocultar nada más ahí está aquí tenéis el Mission Impossible Impossible Mission tiene unos gráficos bastante majetes no, no es el de Anza también tiene mejores gráficos ¿Cuántos chats? ahí a ver dejadme mirar aquí alerta alerta del que tiene el código ahí está master, master todo master de momento master system hola ¿qué pasó? ¿está cargando? ¡eh! estos tienen unos gráficos muy bonitos ¡ah! ¡holi canon! ¿qué tal? era un poco metroidesco este este juego este juego es el mapa que se iba formando y tal a eso quiero la primera pantalla tí que si canon pero ojo eh que esto es master system y US gold ¡eh! se entiende más a los daleks leñe ya que tele de 63 pulgadas para que luego digan que no se adelantaban al futuro yo tengo alguna manera de hacer algo en esta pantalla no es bonita es muy bonita esta versión ¡hala! ¿os imagináis mover esa tele? ¡jijiji! ¡ay no! ¡qué idiota lo estoy! ¡ah no! en esta no se puede buscar nada ¡vaya! tanta tele tanto trajín ¡pana! ese mapita que se iba haciendo anda que no molaba digo yo a ver y ahí los iconos bueno ya veis mola está está chulo está chulo otro que lo hemos sufrido en todas las versiones y hoy lo vamos a sufrir en dos versiones Strider también lo vamos a sufrir en dos versiones no te preocupes pero más que nada para que veáis que eran todos distintos ya lo visteis en en amiga ¿os acordáis? este parece ordenador para que veáis que incluso Tiertex tiene sus luces se cayó se cae pero tocándose la pierna no sé por qué se parece un dolor de dedos y aquí lo es en todo por tocarme es peor que la otra versión es que 행ú lo es y案 te cae los no no Y ando tocando Y ando tocando Este es tu historia original de Master System Y avanzaste mucho Fersidius Su época te gustaba Bueno, es pasable La verdad es que casi todo lo juego esta gente Era de Tiertex era algo así como un Insight Studio ya, porque Joder, con la cantidad de conversiones que hicieron Hoy tengo competencia Con el regreso de la Pantera Rosa, what? Y eso Adivinen El juego que nadie pidió ver La chochona de las conversiones Muy buena noche Vida Extra Retro Tú si piensas Alberto Debes ser el único Porque aquí hay una Una Hay una cantidad de haters del Paperboy No es mala conversión esta Ya veréis Joder, es que están muy bien Los juegos de De Master de esta gente Mayormente Mira que suavidad Más 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! ¡Paperboy, señoras y señores! Aquí tenemos un... bueno... La única conversión de los juegos de Dungeons & Dragons que se hizo para 8 bits... Es el Heroes of the Lands... Que está basado en el módulo de Dragon Lands... Dragons of Despair... Si hay algún... Jugador de rol de la época... Otro juego de Tertex sin saber de quién de Tertex... Es el que es un poco más arcade... De gráficos es más o menos igual que la versión de Amiga... ¿Qué hace falta mapa y eso para jugar a esto? Mapa y paciencia exacto... A eso sí es un juego inmenso... Incluso... Como le corresponde algo basado... En un módulo... De... Juego de rol... Que traje más cantón, ¿no? Pero están bien en línea general los gráficos... ¿Por qué... ¡Gracias! Inmenso, por lo tanto, más repetitivo que un reggaetón. ¡Pues sí! ¡Pues sí! A ver, no creo que haya mucha diferencia con el indie de Game Gear con lo que hemos visto. Este sería el primer lanzamiento de Dios Gold para Game Gear. Nada es igual. Yo creo que ya lo vimos el otro día. Un poco más rápido. Que el de Master. Por lo menos no es exactamente igual. Es igual pero más rápido. Igual se muere cogiéndose la pierna. No sabemos por qué. Luego vendría este que también lo hemos puesto en... Bueno, lo pusimos en Spectrum, en Amiga... Yo no sé por qué... No sé por qué no llegó a salir en Mega Drive. Me es raro. El OutRun Europa. Mira, vamos a dejarle que haga la demo. Porque la demo no enseña más fases en realidad Este juego extraño Esta especie de De Chase HQ Camuflado Mira se acabó la música y seguía sonando la demo Uy que cutre Que cutre que cutre Este es de Proof ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No debió llevar el nombre a un runner exacto Es un aprovechamiento por parte de ello Encima sacarlo en consola de SEGA ¿Es un morro? ¿Cómo le dejaron a los japoneses? Me gustaría saber ¿verdad? No tengo turbo No tengo turbo No tengo turbo Me va a pillar este Música De ordenador Pero a tope Me ha pillado Pero nada mal gráficamente hablando Nada mal Nada mal La de Game Gear es exactamente el mismo juego Pero exacto Es de esos que el cartucho simplemente detectaba Donde se estaban metiendo Y cargaba una versión o la otra Así que leí del mínimo esfuerzo Y el 91 Terminó con 3 juegos de deportes El primero directamente de la amiga Y la verdad que no les quedó mal Este super kickoff Cero licencias ¿Sabéis? Ese ok Bien hecho En fin Jijiji Ahí había un delandero En vez delantero Está muy currado Es Un poquito más lento Que el de amiga Obviamente Digamos que es como el de Atari ST Pero uno no puede decir Que no es Kickoff 100% Igual de difícil de controlar Que un kickoff Es sin duda Una gran conversión Si A lo mejor son un poco más grandes Tienes razón Che Sabes Pero se ve muy bien Oye ¡Suscríbete! Casi meto un gol malamente Porque no sé ni cómo he llegado al otro lado Ahí sí, 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 se está empujando Falta ¿Qué os parece? Está molón, ¿verdad? O sea, joder Ahí hay un poco de ralentización Cuando se juntan muchos Teoría Soundganger se debería solucionar Por ser la pantalla más pequeña Hay menos movimientos strikes Aquí hay mucha gente Y además son tiertes Tampoco les pidas milagros Bueno Majo, ¿eh? Buen juego Siguiendo con los deportivos Lo metía en todos los megapacks Porque cabía Porque era el que cabía, ¿sabes? En realidad es que cabía en todos los megapacks El columns Venga, otro World Class Leaderboard ¿No estáis cansando de ver el mismo logo de Tierters en todos lados? Bueno, esto ya sabéis Vamos a ver qué tal se forman los campos Tiffany quiere salir Habrá que abrirle ¡Eh! Bastante razonable Casi me da tiempo Que diga algo con Sabo Casi me da tiempo A A ver Tío, que casi me dio tiempo De abrir la puerta Mientras Tiffany Salía O sea, mientras se cargaba El campo de golf ¡Hala! 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 Me pasé... Bueno, para no seguir avergonzándome paso de juego y paso uno que visteis ya en ¿en qué lo pusimos? Ah, bueno, lo pusimos ya cuando hicimos bueno, me salto bueno, vamos a poner el de Master System, que es lo mismo lo pusimos el otro día como colofón olimpiadesco y... luego pondremos el de Mega Drive venga, vamos a poner una sola prueba dos por cierto, hay un juego muy chulo de limpiadas en Netflix para Android os lo recomiendo se llama Sports Sports es jodidamente difícil pero muy divertido como se mueven los pectorales de la gente cuando se mueven ooooh ¡Gracias! De verdad es que es una怎麼樣 ... ... ... Estoy enfrentando a Mbappé, ¿qué pasa con Mbappé? ¿Que hay fútbol lamentable? ... ... ¿Qué me importa? Con razón estáis tan pocos por aquí ¡Ja! ¿Final de qué? Supercopa de Europa ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Jeje! ¡Algo! Algo no va muy bien en mis sobreimpresiones Ha salido ¡Ah! ¿Qué querrá decir? No sé ¿Por qué he sigo jugando ya esto? ¡Ah! Porque me clasifique Algo es lo que soy bueno O más o menos bueno Claro que mola este Es... Es prácticamente el Game Summer Edition, ¿eh? Pero bueno Algo es lo que me gusta ¡Papá! ¡A ver! ¡Capá! 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 Te perdone ¿Verdad que sucede? Que no hubiéramos tenido un Sonic Mario y Sonic En las olimpiadas Está bien hecho este juego Joder No hay ni que tomar aire aquí Como en el Hyper Sports Esto se me cansa En la Epic Store ¡Ah! Hay uno gratis ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Cuándo? Bueno Siguiente juego ¡Ja, ja, ja! En el que seguro usaron el motor del primero Para hacer este Pseudo despropósito Fun Fact Tiertex Hizo el primer Strider Para Master System También Sega se lo encargo O sea que básicamente El primer Strider Para Master System Es el Strider De los De los ordenadores Por eso es que esta cosa Muy buenas noches Nosarte ¿A qué tal? Se corta la música Que mal Eso no debería pasar En Master ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Por curiosidad ¿Eso que le pasa a la música ¿Le pasa al de Game Gear? Ah, no tengo el de Game Gear ¡Qué suerte! ¡Gracias Dios! Por no poner el de Game Gear Sí es súper suave Pero es una castaña No, Alberto Esto es una castaña El infaltable Jaime Pondo 2 Está muy bien hecho ¿Quién programó esto? ¡Tiertex! Parece que no hacen falta Skills Para hacer una versión De 8 bits así De esto Mira, mira Los dos planos de scroll Un vinito James Y sí Pero oye Funcionó Y... Joder Que hay 4 juegos De este fulano Algo tenía que tener ¿No? Pero digamos Que a nivel técnico Está muy bien Parece casi El de Mega Drive El padre del Echo Que cabrón Alberto ¡No hombre! Ya sé que los europeos No saben hacer juegos De plataformas A ver Hace Multivac Te propongo una encuesta Si tuvieras que elegir Entre este Chuck Rock El hijo de Chuck Rock Y Alfred Chicken ¿Con quién te quedas? ¿Prefieres el harakini? El pollo de calle Bueno, esta es La conversión Creo yo Bueno, esperad, antes Bueno, sí, ¿por qué no? Sin Game Gear salió antes En 1993 La gente de US Gold Y de Proof Se atrevieron a convertir esto a Master System Atención Porque no es moco de pavo Nada más y nada menos Que el Robot Rush Vamos a ver Hay Tengo siete suscriptores Hay doce espectadores Quiere decir que hay cinco personas Que se están tragando un anuncio ahora mismo I'm so sorry Mirad que pasote Tú no, Primus, no Obvio que es más lento que el de Mega Drive Musiquilla Mad Furness Pero como conversión A 8 bits Está de 10 No, Primus, no Es más tranqui Pero oye, joder Tiene la carretera en 3D como el original Pero recoger la moto siempre fue un puntazo Alberto, ¿tú nunca viste un Roland Rush? Joder Pues no sabes lo que te pierdes, macho Porque no solo recoger la moto Es que te atropellen 5 o 6 veces Estando en el suelo Poder quitarle las armas a los contrarios Poder quitarle la porra a la policía Eh, bueno Lo que veo es que aquí no hay patada Son divertidísimos los Roland Rush ¿En serio, Chesáez? A mí me encanta Yo jugué muchísimo al de Megadeth en su momento Me lo compré a pesar de que valía 8.490 pesetas Que no es poco Pero bueno, yo en esa época era un potentado el corte inglés Me podía permitir esas cosas Sí, el de Saturn está bien Es como el de 3DO Como el de Play, vaya Pero ninguno tiene las músicas del primero Yo lo siento Lo de las músicas licenciadas Contra las musicazas de Rock Hubbard Salen perdiendo Que cabronche esa es Es que me acuerdo el precio exacto 40 años después Y luego querré que no hagamos chistes sobre catalanes Cabroncete Cabroncete Bueno, aquí tenemos otro Que no sé si es distinto ¿Tiene la pantalla distinta? ¿O habrán pillado una pantalla distinta? Bueno Otra conversión de Tiertex Conversión de NES Ojo, eh No de Super Nintendo Como uno puede pensar Porque acordaos que este juego Primero salió en NES Y luego La más conocida fue la versión Super Star Wars De Super Nintendo ¡Suscríbete al canal! Al Super Star Wars empezaba En otro lado Y con Luke Más ojo, eh Que yo soy mitad madrileño Provincia de Madrid Mi abuelo era De Tarancón El abuelo por parte de mi padre Eso me llevaba tan bien Con toda la madrileñada de Sega La verdad es que No puedo saltar Más bien tengo que irme ¿A tanta en medio o qué? Tiene una guarrada en el spray cuando salta Guarrada en el sentido de que se les quedó Mirad, le aparece una cosa azul en la cofia Al día Vaya hombre, ahí está la salida O lo que sea Mola el derrapaje ese No sirve de nada Bueno, aquí lo tenéis Bien, bien, muy bien A nivel técnico está Correcto A ver ¿Por qué pongo el de Máster? Porque sospecho que son distintos No Sospecho mal Ey, sí Son distintos El otro empezaba con Leia Mirad dónde empieza este Qué cosa más cachonda La otra profanación En otro entorno Pero es ella La reconozco Reconozco a un enemigo cuando lo veo ¿Cuál es? ¡Gracias! Oh cielo, no tengo como defenderme Pues no está nada, pero que nada mal esto, ¿eh? Estoy por palmar La versión disco Joder, que molona es la música, por Dios ¡Gracias! 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 Oye, pues muy bien, muy buen detalle que los juegos sean distintos uno al otro No A ver si es distinto El Strider de Gingear Esa música tristona No, es lo mismo Es lo mismo No hace falta poner más esto Hablando de conversiones Más o menos logradas De 16 a 8 Mírate este Champions League Hockey Que no es nada más y nada menos Que el EA Hockey de Electronic Arts Pasado a Master System Este no es de Tiertex Es de Imagitec Design Que eran los de Gremlin ¿Os acordáis la gente de Gremlin? Bueno Vamos a ver si molan Aquí lo de Hockey Que está cargando ¡Uh! No No No, no, no No, no molan ¿Qué es esto? Mira la inteligencia de los jugadores del contrario ¿Eh? No he visto el gol Joder, añado a... Voy a decir algo No le digáis a nadie que lo he dicho ¿Por qué no lo hizo Tiertex? ¿Por qué no lo hizo Tiertex? Es que no se ve ni entrar Fue un desastre Con razón Tenía una media de un 40% Desaparece el pack Y entra así directo Es horrendo Es tremendamente horrendo Es tremendamente horrendo Media de 64% de puntuaciones Vaya tela Y aquí una obsesión Que no sabemos por qué se puso de moda En mediados de los 90 Yo no entendía por qué era esto Cuando estaba en Sega Y era de lanzar juegos Cuyos protagonistas eran Gente con pelota de fútbol Estaba el marco de Magic Football Estaba el Soccer Kid Y luego estaba esto Que estaba inspirado en una serie de televisión Que no sé si tenía algo que ver Con el mundial de fútbol Esto se llamaba The Hurricanes Y no salió más que en Game Gear Y Mega Drive No salió más que en Game Gear Oh cielos No intentéis mirar la cara de la rubia en medio O vais a tener un problema Qué horror ¡Oh cielosanto! ¡Qué horror! ¡Oh cielosanto! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! La pochete ciega ¡Qué horror! Y ya... Nos ciega normalmente con las plataformas La pochete ciega animado yo cuando me lo enseñaron en SEGA los de US World dije joder, otro más pero que es lo que os pasa, gente aquí ni siquiera se puede hacer nada con el balón que no se ha tirado hacia adelante mudas de M, ¿verdad? bueno, lo saco porque luego de todas maneras veremos de Megadrive, así que lo mismo que este que Proof una vez hizo el motorcito del Terminator lo empezaron a aprovechar para todo incluido este juego del increíble Hulk fijaos que el programador de esto es el programador del comando de Spectrum Don Kate Burhill mola esto, ¿eh? si se descuida le sale otro alien ¿sabes? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y aquí tenemos al último canto de sirena olímpico por lo menos en cuanto a consolas de 8 y 16 bits. Gracias. La olimpiada de invierno del 94. Ya que bonito. Venga. Hazme la demo. Me gusta más ver en la demo que jugar yo. ¡Oh! Gracias. 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 Determinado. Venga. Otra. Más demos. Quiero muchas demos. Muchas, 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 muchas demos. Gracias. Jejio. Gracias. Cort Ewok! No. Vamos. Ya hemos visto ¡Mecho! ¡Mecho! Difícil de parar bien ¡Qué desprovistos son todos los menús! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mejor juego de fútbol que había en Master System Casi, casi, ¿eh? Casi, casi Y vamos a terminar nuestro repaso De los 8 bits Con esta atrevida Con versión de NES Que sería el último lanzamiento De US Gold Para las consolas de 8 bits De SEGA Fue ya en 1995 Para Game Gear Y es el Mega Man Nada más y nada menos Que ya hayan visto ¡Vamos! Buenas Luis, sí, sí, tan tardío que ya estaban sacando juegos de Megadrive por un trapo. Y está muy bien esta versión. ¡Suscríbete al canal! Las músicas no suenan ni de coña como en NES, pero en gráfico me parece que le damos el aprobado, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, eh! ¡Control igual! ¡Bien, gear! ¡Sí, sí, está! ¡Está muy bien! Esperad, que mi hija me está intentando decir algo por señas. ¡Suscríbete al canal! 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 No conocía a este port y bueno, es como el Mega Man de Mega Drive, es bastante desconocido, más al ser un port europeo, pero oye, se lo curraron. Y más si tenemos en cuenta que son los que hicieron el Street Fighter 2 de Turbo de PC, que no estaba tan bien. Ahí Alex, no te desesperes, ya voy. Dejale salir a tu hermana. Bueno, y con este y yo abriendo la puerta a Alex, terminamos nuestro recorrido por los 8 bits y nos vamos a ir a los 16 bits. A ver, ¿qué sacaron esta gente? No fueron muchos juegos, pero ya los veremos. Os dejo con el primero, que es muy predecible, ¿no? Lo hemos puesto en todos los sistemas. ¿Cómo no lo íbamos a poner en Mega Drive? Buenas HP0. Ya, Alex, ya. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Mirad las otras fases! ¡Dejemos que nos las enseñe! ¡Suscríbete al canal! No pasa nada. Aunque no estés suscrito, ya sabes que los puedes ir viendo en YouTube. Los martes y los sábados se van subiendo tranquilamente. ¡Suscríbete al canal! ¡No! No, no, no. Aún era locación. ¡Suscríbete al canal! 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 Se me ha matado el charco en la caída ¡Pues no lo sé! Eso caigo por aquí Se me va recargando el latio La latio se pone el esfuerzo ¡Ja ja! Queda solo la gorra de Indy Oye, no está tan mal, ¿eh? Es mucho mejor que el otro Es jodido ¡No! 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 Está bien, ¿eh? Es que es otro juego Segundo juego y con el que literalmente se hicieron de oro esta gente A tal nivel Que... Bueno, que tuvieron el segundo juego más vendido del 92 en Mega Drive Que no es poco El cheque que le habrá ido a parar a la gente de Tiertex habrá sido... Si es que les pagaban por los guiantes, claro O les dieron algún... Extrita Nunca he entendido esa intro Este es más aún parecido al de Amiga que ninguno ¿Qué es eso? Yo te puedo hablar de los números de España Vendió una burrada Absolutamente una burrada Te digo, después de Sonic 2 Este, creo que vendimos 25.000 unidades Una cosa así Que estaba más que bien Locura olímpica ¿Os acordáis que hasta Konami Cambió las cajas del track and field de NES Y le puso track and field in Barcelona Los muy cabrones Y al mismo juego Algo me dice que no le he dado los botones Unidades que debía Yo no sé si hay recuento de unidades Aquí lo que nos molaba Era que seguían compitiendo Si quedabas descalificado Bueno, nos molaba y nos molaba Al mismo tiempo Pero Pero estas no se podían saltar Así que uno estaba obligado A chuparse Las semifinales Las finales Exacto, ¿no? Tenía que comerte la humillación Aunque creo que si hago así Ahí ya no me enlastrabo Ahí está Muy de juego de ordenador eso, ¿verdad? ¡Mirate! ¡Este es clavado! Es que es el mismo gráfico que el de Amiga Que el... Games Summer Edition ¡Este es clavado! Vamos a ver Y No Colo un poco los botones A ver Venga Arrancando No Madre mía, 70 y algo Todo el mundo Si es que el manco es el manco El manco no decepciona Salvo aquí, claro Más o menos igual que la prueba en Master System Solo que aquí hay más peña tirando Que música más funcional como de ascensor Más o menos igual que la prueba en Master System Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hey, voy primero. En la mía salía un conejo cuando me marca... Le he dado saldí. ¡Qué poco manco, eh! Que soy en esto. ¡Qué pena que no haya cambiado el país! ¡Suscríbete! 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 ¡Uh, aquí está! Hala, la máquina contra la máquina, con dos cojones ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Putra el bueno Uy ya, ahí está Uy ya, otra vez Uy, es demasiado rápido esto Uy ya Me gusta el césped, eso sí Esto se llevó una media 83% Uy ya El mejor kickoff que salió para Mega Drive es sin duda el Goal Que era el de Dino Dini Radar Ah, podemos cambiar el tamaño de radar o sacarlo El Goal es mejor Este es bueno Es un esfuerzo Pero cuando Cuando Virgen le contrató a Dino Dini Para que le hiciera un juego de fútbol Entonces los de Anko se cagaron patas para arriba Y aquí viene la versión deluxe del Leaderboard Que es este Worldcraft Leaderboard Es que no creo que haya Ventito a la hora de formar cosas Digo yo Eh, rápido, rápido Sí señor Eh, qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonita esa cámara del Del costado Está muy bien Toda vectorial Yo nunca he entendido Lo de los palos Se nota, ¿verdad? Debería haber un auto Autocadi Venga, pasadme de largo todo el rato Está chulo, ¿verdad Luis? Aquí tenemos de todo Tenemos una digitalización de un fulano Tenemos Eh, gráficos vectoriales Eh Gráficos normales Está bien Muy, muy esforzado Si supiera para qué cojones sirven los palos Hombre Ese W parece que tiene más Oh Oye, macho No le puedes dar más Ahí ¡Ey! Le falta uno ¡Uuuh! Joder Diecisiete golpes después Venga Venga Aquí está más cerca ¡Bien! ¡Nueve sobre par! ¡Toma ya! Oye, pues está bonito Las cosas como son Yo supongo que este les debía entusiasmar Bastante a la gente amante del golf Y aquí viene el que fue el boom de US Gold Gracias a que Gracias a que Distribuían desde tiempos inmemoriales los juegos de Delfín Y lograron que este directamente se lanzara bajo el sello de US Gold Y salió en todo Y también se forraron Pensad que es un juego que de media tuvo un 94% Teniendo en cuenta todas las revistas El grandísimo Flashback Hola Flunky ¿Qué tal? Acordad que la versión original es esta La de Megadrive Atención que voy a hacer el manco como nunca Me hago un lío con los controles Pero Vamos a ver H Grupo La de Megadrive Tbre Me la de Megadrive No Oye Pero Fui Lo 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 do Parece que cargue las pantallas, eso sí, no ha cogido el módulo ese, mira que estaba arriba y se daba la ropa y se daba la reina y se daba la ropa 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 además de que lo hay que hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos otra de las cagadas de US Gold Fue tomar una licencia bastante conocida Como eran los Gunship de Microprose Y hacer un juego de helicópteros que yo hasta hace nada No me había enterado que tenía fases de simulador Entre comillas Y fases horizontales Y a ver Esperemos un poco y vemos la demo O las veremos Lo mejor La música de Matt Furness Que tampoco se esforzó mucho Va a ser el Las fases horizontales Que son una especie de De versión cutre del Softlifter Como podéis ver Y las fases normales ¡Suscríbete al canal! los bajos de Mazurnex, en cualquier momento arrancará su super batería vean, dejémosle sonar ah, hay que fijar los waypoints, venga, de aquí nos vamos aquí y de aquí 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 quiere decir que vamos a estar algo así como un vuelo automático no 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 alucinado yo con ese juego. Me vola solo a los sitios de este más o menos. Este no llegó al 40% puntuación en la revista. A mí me molaba el CD32 porque usaba todo y se jugaba muy bien. Mejor que el de Amiga. Y si ya podía poner como hacía últimamente el CD32 usando el CD32 con el 1200 y la aceleradora y era la polla marinera. ¡Es un podrio esto! Os estáis dando cuenta, ¿verdad? Es una versión muy barata de un afterburner. A lo mejor esas fases... ¡Mazuri salva el juego! ¡Venga! Habéis sufrido todas las versiones. ¿Por qué no vais a sufrir esta? ¡Ojo, eh! Tiene la mejor digitalización de voz que hayáis oído nunca en una Mega Drive. Y si no, escuchad el test de sonido. El CD32, ¿verdad? El CD32! Usted se va a aprender a servirme un día de día. Compracidad es el día que el prestigio. Nunca es, mi amigo. Nunca, mi amigo. El CD32 de Ram. Te separa todo, ¿eh? No puedes ganar, Strider. ¿Cómo porque? Es lo mejor, con diferencia. Ah, mira, el tipo de espada con la original. Los piratas que hablan en español, esos son el Tenchu, tío. Oh, no. Oh, no. No, no. No, no. No, no. No, por lo menos es mejor que el de Master System y eso. ¡Buenas, CyberNormans! ¡Bienvenido! Oye, que podría ser peor. Podría ser Steven Seagal. ¡Buenas, CyberNormans! 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 — De acuerdo, jaké,igerAN. FiestaAN ¡Buenas, CyberNormans! — algodón! Hashtag Quiero controlar si está mi hija por fuera Nunca lo viste este Trader 2 Suerte que tuviste no verlo Joder Es que es jodido Claro, por supuesto se le fue la memoria Con la voz de... O le sobró Yo tengo la teoría de lo segundo Que le sobró la memoria ¿Os acordáis de ese Hurricanes Que os he enseñado antes? Bueno, pues aquí tenéis la versión De Mega Drive Acordáis que estamos repasando Los juegos de US Gold Para consolas Y bueno, el balance es un poquito mejor Que para ordenadores, ¿no? Sigo pensando que la cara de la chica tiene algo mal No se nota tanto aquí Ah, a ver, espera Enseñanos fases Di que sí Señora Demo Hombre, la pelota viene desde hacia atrás Ya mola Parece que nosotros le demos la pelota Hurricanes No se, seguro... Ay, Dios mío El mostacho este, hombre Qué infame Una musiquita aquí No habría estado mal ¡Ea! ¡Yamil Yamal! In the jungle Oye, alguien me dice que en algún momento nos vamos atrás Y que esto se juega a dos planos Qué música de tranqui, por dios ¿Qué hacemos con eso? Ah, mirad, a ver ¿Puedo hacer distintas cosas con la pelota? Yo también, ¿o no? No Y no sé para qué sirve eso Para hinchar la pelota La portería, estará en la fase de bonos ¡Ay, me mate! ¡Eh! ¡Pobre gente que no está suscrita! ¡A tragarse! Una pausa publicitaria que empieza en 48 segundos Además, ¿sabéis qué? Si estuvierais suscritos, podríais estar disfrutando de tres mesecitos De Apple TV Para ver series como Mythic Quest Como For All Mankind Como Ted Lasso ¿Qué os parece? Por lo menos está bien animado, ¿no? ¿En serio os pasa el anuncio de preservativos? ¡Dios mío! ¿Qué público se creen que ve Twitch? Solo espero que a mi hija no le pongan esas publicidades Buenas noches Malondrongo Buenas noches Malondrongo ¿Qué tal? Buenas noches Malondrongo 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 No, 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 no... ¿Qué tal? ¡Oh, una flor! La música es para ahorcar al músico, eso sí. En Generación Z80 también, Dios mío. Ahora que me he tocado resuscribirme, no me voy a resuscribir sólo para ver qué publicidades pasan en el programa. El de José Luis o el mío me vale. Bueno, ¿qué tal pasable? Pasable y mirad el Incredible Hulk. Lo dicho, Proof, usando el motorcito del Terminator. ¿Te parece un soccer kit de Hacendado? Buena descripción. El anterior. No, no, no. ¿Qué bien suena, eh? ¿MATFURNESS? Por supuesto, MATFURNESS. El mejor y más prolífico. No, no, no. No el mejor, pero me encanta, me encanta. No, no, Mega Drive. Es que las músicas de Furniss suenan espectaculares, en Mega Drive especialmente. Son todas las buenas las músicas de este hombre. En especial las baterías. En especial traer las botas. Pero no me puede hacer un plasticín, no. No me puede hacer un plástico. ¡Gracias! Se le fueron las manos con tanto... Bueno, ya saben que con Hulk siempre hay... ...colaterales Banner No tengo ni una pistola ¡Oh cielos! No, Mad Fury me parece que lleva su bola con las composiciones Normalmente no le pegan a los juegos, pero quedan de puta madre No, Mad Fury me parece que se te va a walkeda Un accident de la tenía crema De la niña ...yendo la niña Pero no tiene razón De la niña ¡Vamos! ¡En el Shaco, Mad Fury! ¡Vamos! 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 El Shaco En el Espacio Tratado ¡Fato! no son de todo malos los FX tampoco es que ruge sin sentido ya, es rugir por rugir o sea, me va perdido No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me cuestan las cosas a veces. No me puedo llevar. Oh, qué pena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 como suena como suena teclado la dificultad es absurda a partir de ser tu punto de estar juntando nunca he tenido tanta paciencia para que me resulte a partir de ser tu punto de estar 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 los niños esos insulsos de la intro es prácticamente la misma que la del olímpico de barcelona y eso ya voy a cambiar de bandera en un flash no 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 a la salida es no 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 Este es bueno, es el más bonito sin duda, el Buster no estaba mal, ¿eh? Ya me he hostiao, fría loras, jajajaja, ya te va, Luis. Opsley, en Hunderfossen. Sí, no lo soporto ese fondo, ¡es que no lo soporto! Ahí va. ¡Qué manco estoy, por favor! 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 Madre el toro He 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 Un target de Epic será muy divertida A mi me encanta, oye Pero me gusta este control, eh Este control me gusta Lo que no me gusta es que nieve Que Se va demasiado el A toquecitos Es incontrolable esto Si, muy solvente El efecto lupa, pero Se va mucho No 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 Es eso, un muerto Qué horror, bueno, ya ha caído Eliminado Bueno, normalillo Venga, vamos a ver el World Cup USA 94 Eh, si parece la misma música el otro Oh, Tiertex, oh cielos Yo dije, por fin han hecho un programa, un juego bueno esta gente Cuando lo vi Desconocía que, o no me acordaba que el primero de limpiada sea también de ellos Tengo una amistad Tengo una amistad ¿Qué esperaste? ¿A qué estoy haciendo? Tengo una amistad Esperad No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Delgardo! Me parece que no hay licencia de jugadores aquí sospecho que no hay licencia de jugadores En este Mega Drive se chocaron, a pesar de que es bastante decente, pero, oh oh, salió al mismo tiempo del FIFA, el primer FIFA y no había color, a pesar de que este era divertido un rato. ¡Gracias! A ver, permiso, chicos. Bueno, ya veis, no estaba nada mal, no está nada mal. Pero no se quedaron contentos y el año siguiente hubo otro juego de fútbol. Y encima la gente que hicieron este juego luego se volvieron unos especialistas en juegos de fútbol hasta la época de Dreamcast, la gente de Silicon Games. Esto es el Hidden Soccer o Fever Pitch Soccer. A ver, un segundito, que mi hija quiere entrar. ¡Ale, Stilman, y dentro! ¡Dentro, niños! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Ale! ¡Ale, Stilman, y dentro! ¡Ale! ¡Ale! Gracias por ver el video. Ya nos quedan poquitos. Este es muy FIFA. Ya veréis. Por lo menos mejor que el Pelé. ¡Qué gol más estúpido, por Dios! ¡Gracias! 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 A la hoguera. Parece hecho por la gente del Vapsio por ahí. Le faltan frames encima Es horrendo, horrendo, horrendo La detección de golpes es absolutamente repateable Es horrendo, horrendo Un juego de 60 y algo le pondría Por el esfuerzo de las animaciones Pero otra cosa, eh No, yo pienso Por primera vez lo ven, lo escuchan Es justo Hace mal lo de la familia Hombre, no son malos los de la familia Mucho menos comparado con esto Esto es lento Dije que me recuerda al Babsi, no, te miento Me recuerda a algo mucho peor que al Babsi A la rata esa que hablaba por los codos ¿Os acordáis de ella? No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no no Hacia la laouch� ¿Esto cómo se llama? Es Easy and the Quest for Olympic Rings Adiós Easy Nunca más te queremos ver Y aquí está el último juego de olimpiadas Que ya se lanzó en el 96 Absolutamente sin pena ni gloria Imaginaos ya en el 96 Con la Saturn y con la Play ya en pleno movimiento Esto directamente en Super Nintendo Lo lanzó la infame THQ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Skid! Vamos a practicar skid Uy... ¡Gráfico renderizado! Joder No se va No voy a pillar ni uno Dos puntos 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 Dos puntos